¿Estamos bien? Yo al otro día de la conguisa estoy muerto. Bueno, vamos a escuchar esto que se llama Melon Remix. Lo cantan Rosay, Peso Peso, Sauce Hualca, Cap He, Bob Bondi. Escuché como que está Maluma, Peso Pluma, Karol G. ¿Y cuál es Maluma? Rosay. Rosay es Maluma para mí. Peso Peso, Peso Pluma. Ese puede ser Lunay. Lunay, Peso Pluma. ¿Este quién sería? Sauce Hualca. No sé, pero Karol G o Becky G y Bob Bondi. ¿Y Sauce Hualca? Como, qué sé yo, un Santa Fe le pongan. Sauce Boys. Sauce Boys. Sauce Boys. Es un hermanito más chico de Eladio Carrión. Se llama así. El alternego de Eladio. Exacto, ahí está. Dale, vamos a escuchar. ¿Qué piensas gracias? El aplauso tiene eso. Aguita de melón. 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 Keep careful, ni calles, aguas Aguita de melón, buffets No belongs, these haters Really sour like they ate some limons Aguita de melón 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 Dejen su like Tip rubia, el Aguita de melón Aguita de melón De quien es la dona coach, sepártelo Aguita de melón Aguita de melón Aguita de melón Aguita de boquita, aguita de melón Aguita de melón Aguita de melón ¿Vos tip rubia, Jemmin? Aguita de melón Ay, puede ser, igual No sé, las quiero ver bien o no es trenza No, trenza Trenza El gron se la rompió toda, amigo. No sé quién es, pero la rompió... ¡Uy! Me encanta cómo baila. Sí, es él. ¿Es falta alguien o no? ¿Yo? No, amigo, que canto. Ah, sí. Eran cinco. No sé quién es, pero la rompió toda, amigo. No sé quién es, pero la rompió toda, amigo. No sé quién es, pero la rompió toda, amigo. No sé quién es, pero la rompió toda, amigo. Su flow es de gordo. Es igual. No sé quién es, pero la rompió toda. El que la saca del estadio es el grone, que no sé el nombre, que estaba de rosa. Completamente. Qué autazos, Dios mío. La verdad que sí. Él, el de rosa. ¿Peso, peso será él? Tiene cara, ¿o no? Para mí, peso, peso es otra cosa. El último. Y no sé, amigo. Para mí, este sauce es igual que el negro. Si están en orden, sería peso, peso el grone que digo yo. Bueno, gente hasta acá, entonces. Entonces, para los que preguntaban, es una dona de Ezequiel Rodríguez. No es peso, peso. Ah. Peso, peso es el que tiene el de negro. Ajá. El que tenía flow, para mí, tipo, casi que... Y no me acuerdo cómo se llamaban los otros, no... Sauce Black. David Hasso dice Team León. Anthony dice, te amo, amor, Kunko. Kunko, amor de mi vida. Saludos, Anthony. Te estoy...